¿Qué dice? Para aquellos amigos Que así se han ido De este mundo Aquellos amigos Que se han adelantado en el camino Escuchen lo que dice Para el sicario de la catorce Hoy Se fue el amigo aquel que entre globos y cometas soñaba Se fue el amigo Con un futuro de realidades inciertas ¿Cómo se llama? Naturaleza Compañera de la realidad El ejército de su toco Maripalma, princesita por Evel Para el Chalamostro Y a Meco Reverte Y a Meco Reverte Y a Meco Reverte Compañera de la realidad El más sabroso El más sabroso Te llevaste al amigo ideal Detrás de los fríos cristales Llóvia tristemente ¿Y dice? Si entre lágrimas te duelo Padres, hermanos y amigos Escuchando al pastor que decía Él no ha muerto Él no morirá Solo la naturaleza Solo la naturaleza Solo cambia de lugar Así es, escucha Naturaleza Él no ha muerto Compañera Solo cambia de lugar Naturaleza Te llevaste al amigo ideal A la líder de Gacín Naturaleza Y mi linda Vicky Dejera Compañera de la realidad Naturaleza Naturaleza Vamos a bailar Te llevaste al amigo ideal Escúchalo Manuel Durán Y Pedro Rodríguez México ¡Qué bonito! Sentimiento Amigos todos tus caminos Para la gallina Para el travieso Para la Miguel El casco La hierba Para el chorri Y la dinamcia rosa Compañera de la 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 Te llevaste al amigo ideal Detrás de los fríos cristales Llovia tristemente Y entre lágrimas Te duelo Padre Escúchalo Y por Everandi Armando Seve Juanito Tusa Y Tomable SRG Tardaje y la Cubos Blues Perito Minor Maire Estrellitas de Metal Yobis Huesos Sabrosas Las Chicas Sonrisas Marecalaca Mazalocos Bracito Colombianos de la 22 Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Compañera de la Valenda Jules Juni Naturaleza Y Víctor Manuel El más sabroso Te llevaste al amigo ideal Vamos a ver El no muerto El no morirá Solo cambió de lugar El más sabroso Para el Barbilla Se fue el amigo Por ser nación 82 Con un futuro ideal Con un futuro ideal Amor amor Naturaleza Interesionantes del sabor Compañera de la realidad Amigos de Letón Naturaleza Y la banda de Castillotra Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Y la banda de la flor Compañera de la realidad Naturaleza Para la banda de los 6-6 Y una enal de Sarma Yosa De Tollar y Giovanni Y toda la banda de los 1-13 Esa noche De Los Ángeles de Tela Para los canales de sabor Para el pifiolo Para Morse La banda de Coronajo El no morirá Tiene Calves y Bocinas Miguel el más chico de las cabinas Pompeyes de Corazón Desde Nueva York De Par del Dombi Samorice Y los Locos Trasletas El más sabroso El más sabroso La banda de la realidad El más sabroso Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Para el Samurano Aguasanta Y el Vivos Sobigos Salceros Naturaleza Para el Esquen los Supersónicos Lómanos Salmiguel El Socro El sabroso de Samba Lómanos Salmiguel El Sabroso de Samba Lómanos Salmiguel Con Cedre de Llaremos Nos Llevaremos En Nuestro Corazón Amigos Todos tus caminos Y con la Sepulga Pelón Kevin Y en la Capra América La Rubia Para el Pinguino Y a Zahuiti Para Llona A Llora el Cielo Naturaleza Para ti Yajaira Donde quiera que estés El más sabroso Para ti Yajaira Amigo Ideal Naturaleza Para el Mecánico De Subtán Compañera De Nuban El más sabroso Naturaleza Te llevaste Al Amigo Ideal Detrás de los fríos cristales Llovia triste Venga para el Temblorín Y los Garochos de la Popular Allí en el Cielo Allí en el Cielo De la Realidad Naturaleza Naturaleza Te llevaste al Amigo Ideal Escucha El más sabroso Abriendo la rueda Víctor Manuel La Banda La Banda La Banda que nunca muere Bajo Slay Pato, Betty, Fenas, Jarco, Chivo Diana y Zamorandi Todas las chicas elegidas Y la Dinastía Aguilar Marta, Angélica, Mari, Chuy Y la Aris La Pequeña Fé El Pequeño Sergio En honor Aquellos amigos que se han adelantado En el camino El audio La música Y el sabor